Lo que sigue es que se le da 9 meses a CETENA para que establezca las guías de evaluación de impacto ambiental de esto, hasta 9 meses, pueden tenerlo antes CETENA, si tuvieran los recursos. Pero sí, efectivamente se le dan hasta 9 meses a CETENA para que pueda desarrollar estas guías de evaluación ambiental. Igualmente se le dan tiempos perentorios al Ministerio de Salud, para que también haga pequeñas normativas que tienen que hacer para determinados aspectos. Pero prácticamente una vez que la CETENA tenga las guías elaboradas, pueden presentarse ya las propuestas de proyectos en los distintos territorios del país.